Yo no sé por qué, pero se lo he preguntado aquí a mis compañeros de trabajo. No sé por qué. Cada vez nosotros transmitimos por nuestro cuadrante 580, pero también transmitimos por Facebook. Y por alguna razón que yo no entiendo, cada vez que habla Eliezer Molina, el Facebook de WKQ explota. Nadie, ninguno de mis invitados provoca que el Facebook de WKQ explote cuando habla, excepto Eliezer Molina. Yo no sé si es que están de acuerdo o en desacuerdo con él, pero entran un montón de comentarios y de gente. Así que tenemos a Eliezer en línea. Buenos días. Muy buenos días, Rubén, y buenos días a todo Puerto Rico. Bueno, la contestación es fácil, es que estamos haciendo que las cosas pasen, Rubén. Pero ese es el eslogan del gobierno, Eliezer. Lo que pasa es que el de la ficticia, el nuestro es el real. Entonces la gente se identifica con lo que pueden palpar. Y por un lado lo que ven es penuria y tristeza y pillaje, y por el otro un poco de esperanza. Pero vamos para adelante. Pero Eliezer, digo, yo no sé si usted en los breaks comerciales.